bueno, ya estamos finalizando ya en poner la lamina para la galeta así quedo así es, pues sean bienvenidos a otro video ah si, así me dijeron a mi también ajá, así me dijeron a mi se me olvida el nombre a mi se me olvida el nombre de él pero como los niños nos dijeron que así lo decían pues nosotros le decimos pirañita ajá, pero con amor y ya nos dijeron que ya no le íbamos así bueno, no sé piraña pues piraña va para arriba ahorita ajá, piraña va para arriba ajá, sí, le echó 6 limones en el vaso le echó hielo ¿agua lo echaste? le echó todo el consomé, mire le echó agua, le echó toda la sal que estaba en el bote le echó le echó todo el consomé así es que me está quedando calentita, muy bonita come, 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 come ay, no le pasó mal eso ahí está servido servido mire, un consomé lo echó, mire donde se da el vaso de limón digo, somés malo le va a agarrar diarrea ya anda ya quedó ya le quedó muy bonita así le quedó muy bonita la galerita ahora sí ahora sí cansados ahora sí a meter tiempo ya no ya no va ya no esta mañana mira, chuchito uno quisiera hacer todo, pero ay, no chuchito muy cansado claro bien sucio está pero le quedó bonito vamos a comprar pues el día ah, no pero ella quedó las cosas cuántas lágrimas se pusieron ahí cuántas lágrimas se pusieron ahí y a los lados ya le queda bien la cocinita ah, sí ahí sí ya va a poder cerrar ahí sí ahí ya puede cocinar hay hay que salir por el apoyo también para la 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 chelo ahorita no está así es así es bueno pues seguimos aquí ya quedó ahí todo ya nos vamos ya nos vamos ya Sandrita ya se va ya nos vamos no no esto ya falta pero la aquí ya no salió sí bueno pues seguimos aquí ya está la galera de chelo ya hasta arregló barrió y todo bien bonito miren cómo le quedó tiene sus trastecitos su mesita ahí ya no se le moja ni tampoco se le asolean las cosas verdad entonces este la verdad le quedó muy bonito así fue como le quedó ya barrió también ya barrió tiene bien barridito la chelo hoy si te quedó bonito hoy si te quedó bonito verdad calidad está ahí bonito está está bien bonito la verdad está bien bonito quedó bien bonito ya se barrió ya quedó bien bonito todo hoy si y está también barriendo ahí adentro ya también aquellos se fueron no estabas cuando vos cuando vos este no estabas no estabas cuando ellos se fueron ay nos estaba ya creo que el señor la voz andaba bien mal o del estómago la verdad si si quedó bonita la galerita aquí afuera ahí ya circulando ya te queda más chulo más bonito ya circuladito ajá ya se cierra ahí y del mismo tamaño tiene que ser para cerrar ahí va no hay que medir ah mire ya se ola chelo mire que bonito tiene ya que bonito se quedó chelo si y tu jarrón aplastado ese tiene lo enderezaste no esto no se entregó enderezaste tu jarrón todo ay no señor bueno amigos pues venimos nuevamente aquí con chelo el calor que está haciendo pues la verdad pues venimos a visitar a chelo escucha chelo que bonito no lo que pasa es que volvimos porque como del gay no terminamos el ajá entonces ya ahorita que venimos ya la chelo ya tenía ya y ya ando bien bonito ya ajá no fuimos a descansar un rato también que a descansar va no descansa y ahorita que venimos la chelo ya tiene diferente mire tiene bien bonito si así es bueno ay 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 pero si le quedó bien chulo si quedó bonito ay si chelo yo como ya no se va a llevar ahí mejor pasé a la mesa para ir no te queda mejor está mejor ahí si si está mejor ahí bonito está ahí puedes comer y ya mira sin peras que me voy a mojar si es cierto esa mesita pero va a te da lástima ahumar tu lámina si da lástima usted estarla ahumando si me da lástima que ahumara si va pero si no la querés ahumar este tenés que hacer más para allá el juego el de los últimos aquel día allá para cocer tus frijoles frijoles ajá si te da lástima ahumar si da lástima y tan caras que están las láminas ya cerradito ahí ya bonito porque ya no se mira nada ya ahí todo cerrado si poco a poco verdad Dios la va bendiciendo la chelo verdad la chelo está siendo muy bendecida la verdad ay la verdad que si yo me siento más feliz que nunca dijo si feliz ese día de mi pastelito ay me dio mucha mucha felicidad dijo nunca te habían celebrado mi primer pastel en mi cumpleaños en serio si en serio mi primer pastel que bendición nunca me había comido un pastel para mi cumpleaños si y si te creo porque yo yo hasta ya grande vine a comer pastel también acá cuando cumplía años pues mi hermana siempre me mandaba para mi pastelito hasta un coche maté esa vez es la primera vez que comí pastel maté un cochón así como no estaba yo si en serio te gusta el coche si los chicharrones son ricos ay si son ricos así es bueno ya viene el agua ya ya viene el agua si pero tal vez no lleve recio así es que lleve recio así ya no lo botes vaya mejor lleve los botes así ya no me botes viene la bendición del agua pero para allá nos vamos a hacer si nos mojamos ajá mejor así vemos si no te mojas si ah vale es cierto por eso que calor había va ustedes ay todavía cuando cuando estaban clavando fíjese que yo miro que se le mira esa más talla a la casita así ajá tiene más estilo más bonito es más bonito si allá más cerradito se va a ver más bonita vas a ver ajá si se va a ver más bonita ya vas a ver si se te va a ver bonita va aquí es importante que viéndolo bien cerradito pudo pasar lo pudo ocupar de cocina verdad pues si no es lo que digo pues es cierto fíjate que es malo cocinar uno todo el tiempo con leña fíjate que bien me duele la espalda así me duele a mi mamá era dolor de pulmones y mi mamá como cuantos tantos años también a mi mamá le era dolor de pulmones le dijo el doctor que yo no tenía que cocinar con leña santo Dios es que de tanto y tanto es terrible eso entonces de tanto estar cocinando como yo imagínese que añales de solo con leña si pues tiene razón así así es añales si pero siempre a veces siempre que tenga una estufa siempre tiene que cocinar los frijolitos un caldito que se lleva así que si porque igual yo tengo pero siempre cocino con leña para cocer frijoles si porque los frijoles cállate llevan bastante fuerte llevan bastante fuerte o para hacer un caldo de res va va a ser un caldo de res ser algo que lleve bastante fuego si mire esa pala ahí se había quedado pero aquí se siente bien fresco ve como allá en la casa que calor aquí se siente fresco porque está libre ajá por eso allá porque todo encerrado y la chela ahí tiene su pedazo de de puerta del ropero debe estarle caro por mandarle a poner el espejo si fíjate que ahí la tengo porque ese ropero es recuerdo de mi abuelito él ya está muerto pero como lo tenían abandonado allá y hasta lo habían sacado para afuera no le dije yo me lo voy a llevar le decía el recuerdo de mi abuelo por eso yo lo tengo ahí lo cuido no tiene puerta pero ay dios si era mi abuelito yo lo quise mucho él a mí también me quiso demasiado decía que la nieta que más querida era de cuántos años murió tu abuelo creo que de 90 la gente grande es tardada si ahora ya no ahora es raro ya nosotros ya no va va lista cae y no baño en la agua que cae no no venía así no la niña se siente libre se siente calidad imagina ella anda jugando y ha estado comiendo y ha estado comiendo también si ajá quieres más le decía la araceli quieres más comer le decía yo pues si media vez hay que ver pero cuando no hay también hay que aguantar gracias a Dios gracias a Dios verdad que Dios te ha bendecido con la comidita verdad la verdad que sí porque la comida es lo más importante es lo más importante porque ellos no pueden aguantar hambre pues uno de grande pues aguantan y es que yo me vine para acá ya ves que Sandrita ustedes la verdad que ustedes me tendieron la mano también con la comida porque yo no traía dinero si la verdad que sin ustedes no sé qué hubiera hecho yo la verdad si sin dinero si es cierto ustedes son unas personas Sandrita ustedes tienen un gran corazón dijo porque no cualquier persona hace eso no cualquiera la verdad que te sentís feliz aquí tranquila quien te molesta aquí quien molesta a tus hijos aquí nadie ahí si que vos te vas a evitar si no media vez no los dejas salir así a las casas te evitas de problemas va porque aquí no no pasa nada pues o sea con ellos pues quien los va a molestar aquí si están aparte están aparte ahí si que que bonito va cuando uno me duele el sol va eso es el reflejo el reflejo como en el mero sol estaba y eso que estaba algo nublado pero calaba el sol va calaba el sol calaba si pero que bonito va que la chelo se siente bien acá se siente feliz no lo que hace falta el pozo el baño ay si el pozo eso es lo único que ya hay y de ahí ya es todo va a ser la chelo se levanta lava sus trastes lava su ropa todo limpio pero sin agua si es terrible no yo te entiendo y ahorita no ha llovido recio no puede no ha llovido cuando llueve callea te recibe ajá recibe agua ahí estaban diciendo que deberías de recibir agua pero ahorita no ha llovido no puede el domingo que llovió recio ahorita que me pasé para acá no llueve cuando estaba allá como llovía todo lo que de veras me estaba riendo ahí un día allá estaba sufriendo que es por el aguacer porque dije no llueve como llovía cuando estaba allá como son las cosas pero ahí si que uno no puede pelear con las cosas que Dios hace ajá es que son cosas que hace Dios ahí pues llegamos al final de este video bendiciones nos despedimos con Jesús allá va con su bollita con Jesucito adiós